No me gusta la herida que dan No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme a usted Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las olores Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Mendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así 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 como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras fugas Con las manos duras de arañar la arena Parecido en once mil pedazos Callándole la voz del alma Los dos asumiendome un caso perdido La suma de las dos mitades La lágrima alimenta el río La cura de las vanidades La luz abriéndose camino Para dar olvido a las soledades Así como si no doliera Así como si no doliera Así como si no estuviera Partido en once mil pedazos Callándole la voz del alma Los dos asumiendome un caso perdido Esto es ¡Gargaro! ¡Damn! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!